Muchos son los miembros de la comunidad universitaria que perciben que vivimos en un escenario rápidamente cambiante y que nuestra capacidad de adaptación difícilmente sigue este cambio. La velocidad de los acontecimientos y la magnitud de los retos y problemas a los que nos enfrentamos vienen además acompañados de incertidumbres que hacen extremadamente difícil entender los problemas en sí mismos y la propia toma de decisiones. Hoy echo la vista atrás observando todo lo que ha pasado en este último año y veo una gran sensación de unidad en nuestra universidad. En la UPV somos así, nos sumamos para avanzar hacia una universidad mejor construida entre todos, sin dejar a nadie atrás, centrados en hacer de nuestros campus el mejor espacio posible de aprendizaje y de construcción de un futuro más próspero. Vivimos tiempos de crisis no sólo económica y debemos mantener la unidad, el diálogo y el consenso con un espíritu de mejora continua sin límites de nuestra universidad. Tomando decisiones y avanzando incluso en un escenario tan incierto como el que actualmente vivimos. Ante la crisis global más grave de la historia apostamos por ser sostenibles. Ante la enorme incertidumbre de la situación económica global hemos optado por trabajar más con el tejido productivo, alineándonos con nuestros dirigentes para mejorar las oportunidades de mayor prosperidad y atracción de riqueza a nuestro entorno. Y ante la primera guerra en Europa en décadas hemos apostado por la generosidad y por abrir nuestras puertas a los que más nos necesitan. Nuestra actuación como universidad siempre ha puesto en primer plano a las personas, simplificando los procedimientos, buscando la mejora del bienestar y desempeño en nuestros puestos de trabajo, dialogando y siendo transparentes en nuestros objetivos y toma de decisiones. Estas son las bases en las que se asienta nuestro futuro y el sentimiento de orgullo de pertenencia a la Universitat Politècnica de València. Un futuro que será todavía más brillante que el presente y al que hemos de mirar con decisión y con optimismo. Hemos de encontrar oportunidades en los problemas, en los retos y en la crisis y lo haremos como siempre ha hecho en nuestra universidad. Nuestro estudiantado, el centro y objetivo básico de toda nuestra actividad, es nuestro futuro, el de la sociedad. Nuestro esfuerzo de transformación para mejorar su experiencia formativa en nuestros campus y que puedan construir su mejor proyecto de vida no debe tener límites. La universidad en este año ha intensificado su dimensión cultural y ha apostado de manera clara por la salud física y mental de todos. Se ha dignificado la figura del asociado, se ha hecho un enorme trabajo en la simplificación de normativas y de numerosos procesos y avanzamos con rapidez en la transición verde, con la puesta en marcha, por ejemplo, de la instalación de casi un megavatio en paneles solares. Puede decirse que la Universitat Politècnica está en boca de todos por ser el motivo de que la industria se acerque a Valencia, con la megafactoría de Volkswagen como buque insignia, pero seguido de innumerables muestras de una atracción de inversiones sin precedentes que ven en la UPV su cantera de talento. Hemos puesto al estudiantado en el centro de nuestras políticas y hemos comenzado a comunicarnos más y mejor y en la forma en que las nuevas generaciones nos puedan escuchar. Este año hemos abierto las puertas del UPV al mundo como nunca y estamos dando grandes pasos hacia la construcción de una auténtica universidad tecnológica europea en el marco del gran proyecto Enhans. El foro de empleo de este año ha roto todos los registros de participación históricos, en línea con esa misión que debe ser mejorar las oportunidades y empleabilidad de nuestros titulados. Las sociedades y las instituciones basadas en la democracia y los valores comunes se asientan en fundamentos estables y en la confianza en las personas y la transparencia es clave en esa labor. Por eso y para reforzar nuestra universidad os anuncio la organización de un encuentro con la comunidad universitaria el próximo día 16 de junio a las 13 horas en el Paraninfo. Allí conversaré con 20 personas de la UPV elegidas al azar en una sesión retransmitida a toda la universidad para responder a cualquier pregunta que se quiera realizar sobre la acción de gobierno del actual equipo rectoral. Un ejercicio de transparencia que por supuesto he realizado ya ante el Consejo de Gobierno pero que creo necesario que se extienda a toda la comunidad universitaria. De ese encuentro espero recoger el sentir de la UPV, escuchar nuevas ideas y mostrar de manera clara que la puerta de mi despacho siempre está abierta para ti, para responder a cualquiera de tus inquietudes y tratar de construir juntos una universidad mejor.